... Vamos a ver el zinc que queda hacia un lado A la junta Alineamos al 100% Ahí va, papá Los haters van a decir que así no se hace Pues no lo hagan Perfecto Vamos a bajar 4.5 milímetros Ahí está Más o menos 4.5 milímetros es lo que tiene que bajar 14.5 milímetros en la parte De abajo Es el gap